Ando buscando un aguajira Ando solo por la vida Ando solo pero canto Busco una compañera Pa' que comparta mi canto ¿Dónde estás, guajira? ¿Dónde estás, guajira? Guajira mía ¿Dónde estás, guajira? Guajira mía ¿Dónde estás, guajira? Guajira mía ¿Dónde estás, guajira? Ando solo por la vida Ando solo pero canto Busco una compañera Pa' que comparta mi canto Guajira mía ¿Dónde estás, guajira? Guajira mía ¿Usted conoce a alguna guajira que me quiera acompañar? Te siento solo por la vida Ando solo por la vida Ando solo pero canto Busco una compañera Pa' que comparta mi canto Guajira mía ¿Dónde estás guajira? 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 Ando solo por la vida Ando solo pero canto Busco una compañera Pa' que comparta mi canto Guajira mía ¿Dónde estás guajira? 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 Guajira Guajira Ya encontré a mi Guajira